Vamos a factorizar el siguiente trinomio, tenemos a al cuadrado más 4a más 3 igual a, abrimos dos paréntesis indicando una multiplicación, vamos al primer término que es a al cuadrado y extraemos su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a y la coloco en ambos paréntesis. Ahora, tomo el signo del segundo término que en este caso es positivo y lo coloco en el primer paréntesis, luego multiplico el signo del segundo término por el signo del tercero, en este caso más por más, más y ese resultado lo coloco en el segundo paréntesis. Como tengo signos iguales en los paréntesis, entonces debo buscar dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. ¿Cuáles son esos números? El 3 y el 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3 y 3 más 1, 4. Entonces la factorización es a más 3, factor de a más 1. Recuerden que si les gustó nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y nunca, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. No se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.